Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a GenX Games. En este caso vamos a enseñaros las novedades que vamos a traer, que es la precuela del rey de la montaña, en este caso la caída del rey de la montaña. Ya sabéis que la historia trata sobre unos trolls que fueron expulsados a la montaña y en este caso es la guerra que nos lleva a ese momento. Con lo cual voy a enseñar la diferencia entre las dos ediciones que han salido a la venta. Una es la retail, que está de aquí, y la otra está de aquí, que es la Kickstarter. Las principales diferencias vamos a verlas ahora en un momentito. Principalmente, ya veréis que en la portada, ya solo por eso, la caja es un poquito más pequeña y además la portada Kickstarter tiene como brilli brilli guay en la caída. Pero bueno, vamos a ver el resto de componentes. Después en el contenido del juego vamos a ver un par de cosas un poco distintas. Tenemos cosas que serán comunes, por ejemplo los marcadores de salón o de campeones o de voto o desexperación o de guarida, que estos van a ser comunes a ambas versiones. Pero vamos a tener, por ejemplo, la rueda Nomo, de Nomo, que va a ser esta de aquí, y el tablero, que va a tener dos caras. Una de las caras va a ser para jugar esta de aquí, de dos a tres jugadores, y tendrá otra cara que puede jugar de cuatro a cinco jugadores. Pero bueno, vamos a tener más en las diferencias que seguimos teniendo aquí de gente, que se pueden ver a simple vista. Ya vemos que la diferencia entre una y otra principalmente es el plástico. Unas trabajan más en madera y la otra trabajan más en plástico. Tendremos unos toques de troll en madera y los de campeones también en madera. Y en nuestro caso serán unas figuras de plástico para todos los clanes en subversiones. Luego los discos, por ejemplo, los discos de influencia son estos de aquí, que serán en madera, y en el otro caso serán como unas garras también en madera. Y los marcadores de linaje, que también van a ser específicos para cada jugador. En el otro caso, cubos de colores, y en el otro caso van a ser cada uno completamente distintos. Aparte de esto, tendremos a los gnomos, que son estos de aquí, que son unas figuras que ahora enseñaremos un poco más en detalle, que en este caso serán fichas de madera con un número de bajo, y en este caso le pondremos una pegatina para diferenciarlos. Aparte de esto, contamos con el peón de rueda y la miniatura de turba de gnomos, que en este caso la tenemos en madera o la tenemos en figura. Principales diferencias también que vamos a tener, pues ya se puede a la simple vista, el inserto de plástico en ambas para poder guardar el clan, las fichas, los marcadores de influencia para cada uno, el marcador de juego inicial, que en nuestro caso es un token de cartón, y este es un martillo con unas runas muy chulo, que para flipas está genial. Además de esto, la edición Kickstarter va a tener el tablero de linaje, que va a tener hendiduras para que no se muevan los marcadores por otro tablero, y en el otro caso es un tablero liso a doble cara. Más cositas. Este va a tener algunas cartas con unas marcas doradas, al contrario que el otro, y algunas cartas especiales, por no hablar de las expansiones que van a venir incluidas, que es la de Río de Fuego y gnomos notables. En este caso en ambas va a venir la de Retos. La de Retos es una mini expansión que está incluida en ambas versiones. Así que yo creo que estas van a ser las principales diferencias. Pues ya sabéis, estas son las diferencias principales entre las dos ediciones. Podéis coger una función de la otra. Sabéis que las expansiones de gnomos notables y el Río de Fuego van a salir a la venta por separado, con lo cual por esa parte no os preocupéis. Pero las principales diferencias son las figuras, los insertos, el marcador de juego principal. Echadle un vistazo y la que os llame más. Pero vamos, la de Kikestarte tenéis que daros prisa, porque van a quedar nada, nada. Unas pocas para la venta solo. Venga, nos vemos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!